Tribuna Deportes Tribuna Deportes Tribuna Deportes y de que si no ganaron fue porque falló demasiado su centro delantero, este número 9, el señor Wood, que desperdició, repito, varias oportunidades. El problema sigue siendo para el señor Osorio, muchos cambios, demasiados cambios. Qué bueno que no lleva a una selección de 40 jugadores, porque si no estaríamos viendo posiblemente tres selecciones ya completamente diferentes, con la que esperamos que va a jugar el próximo sábado frente al equipo de Rusia. Pero yo vi al señor Osorio también ayer, ya, perder la cabeza y estar bronqueándose con el auxiliar técnico del equipo de Nueva Zelanda. Mal negocio para el señor Osorio, porque esto quiere decir que tiene también ya muchísima presión. Y le guste o no, también al señor Osorio y quizá a los seguidores del fútbol de este entrenador sudamericano, pero la verdad ayer lo que salvó a la selección fue una gran media vuelta de Jiménez con un gol impecable y después otro, un remate de Uribe que fue por el ojo de una aguja metiendo el balón para sacar el gol de la victoria. Es decir, ha habido pinceladas de individualidades que han resuelto el partido. Yo lo único que veo es que quizá la mejor selección en cuanto a posibilidades de nombres con cierto talento para jugar al fútbol y con rodaje europeo está siendo muy desaprovechado en el terreno de juego porque la selección mexicana no tiene un estilo definido de juego. El señor Osorio ha dirigido a la selección, si mal no recuerdo, 28 partidos y todavía no tiene ni pies ni cabeza. Es un espectacular Frankestán. Soy Alberto Fabriz del Toro, gracias por su atención. Recuerde que aquí a través de Canal Puebla usted decide lo que quiere ver.